Lanzamiento Y atentos, atentos a la que va a ser la siguiente novedad, próximo lanzamiento y estamos de valoración. Estoy en Barcelona, ciudad, avenida 11 de septiembre, en el barrio de Sant Andreu, este piso de 105 metros cuadrados, con esta terracita que ahora os enseño, justamente aquí, delante de este parque. Fijaos qué maravilla, aquí tenemos pues la terracita, como digo hoy os hago solamente pues un pequeño adelanto, pero quería que vieseis la esencia de estar aquí en Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, esta zona totalmente pueblecito, aquí delante este parque con estos pinos, una auténtica maravilla. Damos la vuelta y os enseño un poquito, venid por aquí. Como digo hoy solamente os adelanto un poquito lo que es la descripción, todavía no tenemos precio, este amplio comedor de 24 metros cuadrados, este amplio recibidor con este armario que veis aquí y una fantástica distribución. Digo fantástica porque fijaos que tenemos allá una primera ala con dos habitaciones y un baño, justo aquí la cocina y lavadero, un amplio lavadero, el próximo día lo vais a ver todo, y justamente aquí otras dos habitaciones y otro baño. Tiene sus altillos, tiene calefacción de gas natural, tiene suelos de parquet, dos baños como he dicho, en fin, su plaza de parking está todo para entrar a vivir en una excelente zona. En unos días lo tendréis, atentos, darle a la campanita para que no se os escape, piso en Barcelona, ciudad, avenida 11 de septiembre con Paseo Faro Puig, piso con ascensor, con terraza y con una gran plaza de parking. En nada lo tenéis, darle a la campanita para que no se os escape.